Hola que tal soy Vern y el día de hoy les enseñare tres cosas vamos a hacer un trasplante de un árbol y después nos vamos a pasar a hacer macetas con botellas de plástico y al final vamos a sembrar lentejas, acompáñenme. Hola pues ya estamos aquí de nuevo, estamos aquí para hacer un trasplante de un árbol que aquí lo tenemos aquí enfrente es un romero que estaba en la parte de enfrente de la casa de mi mamá y aquí estoy en la parte trasera donde está el huerto de Alicia y este árbol al acercarme a él son seres vivos me mandó un mensaje me dijo cámbiame, muéveme de esta maceta y si yo la estaba viendo y me estaba diciendo quiero salirme de esta maceta y quiero que me pongas en este lugar el que te lo voy a trasplantar pero les voy a platicar como es que lo hago. Después de ese aviso y actuando de acuerdo a la luna aunque es una luna creciente pero es una luna que podemos trasplantar lo mejor es la menguante pero en esta luna menguante y a petición de este árbol que se comunicó con el Berni de manera cuántica lo voy a hacer en este momento. Lo primero que hago es trasladarla en este carrito que está aquí con mucho cuidado pidiéndole permiso al árbol. Lo segundo fue remover su tierra, aflojársela, verdad, para que una vez que como hay humedad en el ambiente en esta etapa de esta temporada de Ensenada, California, la tierra está húmeda, no necesita mojarla pero si acaso estuviera seca había que mojarla y con el consentimiento de ella para que la tierra la podamos manejar. Entonces, esa es una, primero remover tierra pero también tener el lugar ya destinado para el trasplante como es el que está aquí. Aquí va a pasar, este árbol va a pasar directamente a la tierra, debe de uno de ya tener una tierra buena para este árbol, húmeda y con nutrientes y entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces sigan estos pasos, les recuerdo, primero remover su tierra, segundo tener preparada y suelta la tierra la tierra y húmeda y después proceder a mover el árbol. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a agarrar el árbol, verdad, con mucho cuidado desde la raíz, fíjense, y lo voy a colocar en el lugar donde va a ir. Y vamos aprisionando poco a poco la tierra, la tierra ya es comedecida y aquí le vamos a colocar. Con la tierra que ya tenemos lista aquí, vamos a rellenar su nuevo hogar, deseándole que tenga un, la fortaleza, el espacio que ella requiere. Conforme vamos metiéndole tierra, vamos a ir presionando, presionando, hermosa, deseándole que le guste a esta, su nuevo lugar. Con todas las vibras, como ella se nos acercó a nosotros, nosotros le decimos, también tú que puedas estar contenta, a gusto. Ella sabe que estamos haciendo lo mejor para ella. Y vamos a ver en unos días si ese color, ese color que tiene ahora un poco amarillento, pueda cambiarlo, que puedan salir nuevas ramas verdes, frondosas, y después les voy a decir cómo le fue. Una última, después de ya trasplantarla, lo último es echarle un poco de agua alrededor. Y con eso terminamos el trasplante. Vamos a la siguiente parte. Pues ya estamos de nuevo aquí, continuando con la tercera parte de, con la segunda parte es hacer macetas. ¿Con qué, con qué recomiendo como opción hacer una maceta? Bueno, es, si tienes uno de estos garrafones que por el movimiento cuando cargas agua para tu casa, se rompe, detectas que tiene una fuga de agua, bueno, eh, tienes la opción de hacer una maceta con, con esto. Necesitas un, una sierra, una cegueta, y le das, y le das, y le das, y le das. Y entonces le quitas lo que es la tapadera, ya después veremos en otra clase que es lo que podemos hacer con esto. Una vez que quitaste la tapadera, con, puedes hacer un fuego, un fuego, como en este caso, eh, donde, donde, donde puedes poner a calentar un, un fierro, como en este caso yo tengo, en este caso, si ustedes alcanzan a ver, tengo un fierro calentando, ¿verdad? Si, aquí tengo, que, con poco, que, que esto una vez que se caliente, pues nos va a poder servir para continuar haciendo nuestra maceta de plástico. Básicamente lo que queremos es hacerles unos orificios, lo ponemos boca abajo, y una vez que esté caliente el fierro, por la lumbre, lo vamos a, a meter, ¿si? Y entonces está tan caliente, que va a ser un hoyo que lo va a atravesar, y eso le va a servir como, drenaje para que las raíces no se pudre. Ustedes pueden hacer entre 4 o 5 hoyos, esos son suficientes. Miren, observen como se está derritiendo el plástico, si necesitan más calor, lo vuelven a poner en el fuego, y así sucesivamente. Bueno, ya que tengas tu, tu maceta, ¿verdad? Perforada y cortada, o cortada y perforada, lo que sigue, lo que, lo que sigue es, en la parte de abajo, donde están, donde hicimos los orificios para el drene, vamos a colocar unas piedritas, y eso nos va a ayudar a que, a que salga el agua, al final, en el fondo, una capita de piedra, ¿si? Después, le vamos a echar tierra, tierra, también, por supuesto, una tierra trabajada en tu huerto, con humedad, con nutrientes, como los que yo ya tengo aquí listos. Tierra que tiene lombricitas, por ahí se alcanza a ver 2, 3, con permisito, digo, y si las maltrato, pues ahí, que me disculpen las lombricitas. Bueno, estas macetas las quiero para la tercera parte de esta charla, que es sembrar lentejas. Bueno, pues fíjense que, ya tengo aquí, para, para esta plática, para esta charla, bueno, vamos a apagar el fuego, porque ya no lo vamos a ocupar. Acá vamos. Tengo este para maceta, entonces, y tengo por aquí la lenteja, ahorita nos vemos, en la siguiente parte es, ¿cómo sembrar lentejas en una maceta? Bueno, pues ya estamos ahorita en la tercera parte de sembrar, ¿cómo prender lentejas en nuestras macetas? Entonces, recapitulando un poco, preparamos la maceta, preparamos el fondo, preparamos los drenes, pusimos la tierra adecuada. Ahora, pues tenemos la semilla. Esta semilla, voy a sembrar lentejas, voy a experimentar con una técnica que por ahí vi, la verdad, y la voy a experimentar, quiero ver mis resultados y después se los voy a compartir con ustedes. La lenteja, la dejé remojando cuatro horas, a temperatura ambiente, ahorita ya está bien hidratada, y entonces en las macetas que cortamos, hacen en la otra parte, bueno, voy a preparar dos macetas, puedo preparar más inclusive, entonces las voy a poner prácticamente, las voy a agarrar un puño, para que puedan ver, y la voy a, así como a regar, así como ven, ahorita se las voy a mostrar, con la mano, así como las voy a acomodar, voy a hacer lo mismo, son dos macetas las que prepare el día de hoy, entonces ustedes pueden ver, en unos momentos van a poder ver como, como es que las macetas, las semillas se pusieron aquí en la maceta, no quiero dejar ninguna, más o menos fue como, que será, como un cuarto de una bolsa, y los voy a dejar aquí siete días, o sea, el próximo viernes voy a revisar, a ver como va el crecimiento, les voy a mostrar como se observa, vean nomás como la crequé, ven, el fondo se ve tapizado, entonces si la maceta fuera oscura, no habría necesidad de hacer esto, fíjense bien, se van a acompañar de una bolsa negra, la botella el garrafón es blanco, transparente, yo voy a utilizar esto, así, la voy a tapar, la voy a dejar aquí, en el mismo patio, aquí, te voy a poner esta tapadera, y ahí terminaría yo, el proceso, dejarlo a temperatura ambiente, con la tierra, si, y esperar siete días, voy a hacer lo mismo con la segunda, miren la segunda se ve igual, entonces, agarro mi bolsa, una bolsa grande, bueno, suficiente para que tape, si fuera oscuro, les repito, no habría necesidad de ponerle una, evitar que le den los rayos del sol directo, que oscurece, entonces, asegurándonos que esté escurito, ya que esté, tapamos, y básicamente, eso va a ser, vamos a estar siete días, les voy a poner aquí, en el mismo patio, todo esto cubierto, oscuro, y vamos a observar lo que pasa con esa semilla de lente, bueno, nos pasamos al final de esta charla, bueno, pues llegamos ya al final de esta información que les estoy compartiendo, recuerden que yo soy Bernie de Delicia, tenemos un canal, por aquí tenemos un correo electrónico por lo que nos pueden mandar cualquier mensaje, por favor, si les gustó esta información, regálanos un dedo para arriba, estamos en las redes sociales como, como en el canal de YouTube como Bernie de Delicia, pero también, este, estamos como Bernardo Cepeda o el Bernie en el Facebook, entonces, no te olvides, eh, ver el siguiente video, si fue un gusto y placer compartir lo que hace, lo que hace el Bernie en el huerto de Delicia, hasta luego.